Hola como están todos mis solecitos este día tan hermoso ahora les traigo un vídeo una receta muy rica y salvadoreña que ya la tengo en mi canal hace mucho tiempo fueron de mis primeros vídeos pero ahora se las he renovado con otro tipo de crema para ponerle adentro a la empanadita otra rica poliadita con maicena ustedes la van a ver así es que porque no vemos los ingredientes ahora pueden ver tengo tres plátanos aquí le dicen plátano macho en el salvador es plátano de freír ya sabemos que son estos tengo tres plátanos grandes para hacer las empanaditas también tengo para hacer nuestra leche dos tazas medidoras de leche entera si usted la va a hacer de leche de polvo haga la leche y mida dos tazas también voy a utilizar canela en raja para saborizar la leche voy a endulzar la con un tercio tacita medidora de azúcar tengo aquí esta maicena que encontré en la tienda que dice aquí que ya es de vainilla por eso yo le estoy haciendo algo diferente a las empanadas que le hice hace tiempo en un vídeo que la hicimos con yema de huevo con harina blanca de maicena y le puse rajita de limón cascaritas de limón bien diferente pero ahora le estoy haciendo un vídeo una una leche está bien fácil y rápida también voy a estar utilizando una pizca de sal ya los plátanos ya los tengo yo bien bien lavaditos y le voy a quitar la puntita y la colita voy a hacer tres partes tengo aquí una olla donde le voy a ir poniendo quiero que vea cómo está el plátano no está aguado está un platanito exacto para lo que yo necesito hacer porque si lo hace de plátano bien maduro le va a costar hacer las empanadas muchos me han dicho que les está costando de las empanadas el plátano tiene que estar así mire cómo está no está aguado está pero durito bien macizo le decimos nosotros y lo que voy a hacer es ponerle agua sólo que cubra los plátanos vamos a preparar aquí la leche tengo esta olla la leche un tercio taza de azúcar la canela en rajita ya puse aquí la maicena para contar bien cuántas cucharadas yo le voy a poner a esto que le va a poner cinco cucharadas una pizca de sal esto es lo que le va a dar sabor a mí a mí poliadita bueno como pueden ver aquí estoy ya moviendo bien para llevármelo a la cocina y también a poner a cocinar los plátanos bueno ya está bien desechita la maicena ahora me voy a ir para la estufa y no voy a dejar de mover también quiero decirle que a los plátanos que estoy cocinando lo que voy a poner a cocinar ahorita le voy a poner media taza medidora de azúcar ya tengo aquí cocinando la leche y también le voy a poner fuego al plátano y aquí le voy a poner azúcar para que me queden bien dulcitas las plazas las empanadas aquí que dé un hervor y lo más después que comiencen a herver van a ser unos tres minutos de cocimiento pero ahí ustedes van a ir bien un fuego alto porque no me voy a mover de aquí voy a estar moviendo la leche y cuando ya esté lista yo les voy a enseñar cuánto tiempo me he llevado en que esta lechita esté bueno ya la leche ya está engrosando ya miren aquí se le hace más rápido para que no se me haga pelota aquí tengo que mover bien rapidito como pueden ver ustedes no he dejado de mover llevo cinco minutos y esto está listo vamos a apagar ya la voy a dejar enfriar en cuanto la deje enfriar esto se me va a poner un poquito más durito la voy a tapar con un papel de cocina o papel film de cocina es un plástico especial para lo caliente para que no se me le haga una capa dura aquí y se me vaya voy a perder ahí porque esa capa dura se hace ya no queda bonita la leche y entre tanto los plátanos van a seguirse cocinando bueno ya están los plátanos se han llevado exactamente 20 minutos desde que los puse a cocinar y los viene a ver cuando tenían 18 y estaba durito no se le podía meter a su tenedor y ahorita lo voy a sacar ya no puedo dejarlos en el fuego no puedo dejar ni en el agua caliente porque sigue su cocimiento mejor les voy a tirar el agua y lo voy a dejar enfriar unos momentitos para pelarlos y ponerlos de una vez a moler bueno ya están los plátanos ya se enfriaron un poquito es hora de quitarles la cascarita miren o pelarlos voy a ir poniendo aquí en el procesador bueno también si no tienen procesador o algo otro algo otra cosa para moler quiero decirles que yo también lo hago de esta forma miren y aquí usted puede ver como como ya está la masita ya está lista para poderla mezclar esto lo va a dejar y luego a mezclar con lo que cosa con lo que licue aquí ustedes pueden ver ya está lista la mezcla quiero que vean cómo quedó ya la voy a dejar enfriar para comenzar a hacer nuestras empanaditas enfriándolas en duro un poquito porque está caliente todavía cuando la licuencia caliente bueno ya se enfrió bien el plátano quiero que vean que esto es lo que me salió miren cómo está ya una textura hoy que se enfrió ya más bonita si su plátano usted siente que quedó bien aguado a esta cantidad de tres plátanos podría ponerle media taza de harina de pan o harina de la que hacemos pan no importa si es todo uso si es fuerte es harina menos maicena porque la maicena es más suave y le va a salir más caro también pero con media taza de harina de pan usted la podría arreglar si en caso que su plátano esté más maduro del que yo usé así que aquí está y yo voy a ver ahorita cuántas empanadas me van a salir de estos tres plátanos grandes y aquí tengo la leche como ustedes pueden ver la leche ya está fría también y quedó perfecta con las medidas exactas que yo les puse allí también quiero decirle que voy a utilizar voy a hacer unas empanadas de frijol y una de leche yo voy a utilizar el frijol que está bien refrito con el que yo hago pupusas así que vamos a dar inicio me mojo las manos primero mojadita para que no se me pegue el plátano en las manos miren de esta forma ahí la va a ser del porte que usted quiera hacer la del tamaño yo también ya tengo a fuego bien bajito una cacerola con abundante aceite para irlas poniendo así que miren yo las hago así de esta forma y más ha quedado un poquito aguadita pero no importa yo lo que le quiero enseñar es cómo usted la va a hacer le va a poner una cantidad d de leche de esta forma y se va a ayudar con la otra mano así miren con mucho cuidadito a pegar las orillas aquí ya están pegadas miren y yo la voy a sellar de esta forma para qué no se me salga pero no la voy a poner así porque se ve fea entonces como el plátano está pues en una textura bien aguadita nuestras empanadas no van a quedar aguaditas y dulcitas bien deliciosas miren bueno quiero enseñarles que ya están las empanadas ya están hechas me salieron 8 pero grandes usted podría sacar el doble podría sacar unas 16 o unas 15 empanadas porque yo las he hecho grandota bueno miren aquí me quedo de esta poliadita si usted quiere comérsela así es un rico postrecito ya sea frío o caliente esta ya está fría a temperatura ambiente nosotros la comemos así y le ponemos pasas que le da un rico toquecito también al paladar y tiene como una poliadita de maicena también de esa forma bien deliciosa así que yo la voy a probar bueno ya comencé a freír las empanadas el aceite estaba ya bien caliente como ustedes pueden ver las puse aquí esta zona de frijol ya puse aquí a cocinar las de leche miren qué bonita va quedando como les digo que si usted eso si yo las hubiera puesto aquí con el aceite frío rapidito se me levanta el cascaroncito la la el cuerito y se me que hice me arruina todo tiene que estar el aceite bien bien caliente si usted la pone a freír en un poquitito de aceite como que va a ser huevo y la estaba de vuelta y vuelta y vuelta no sé así no son son en aceite abundante bueno está ya está bien doradita pero si usted la quiere dejar más doradita prietita puede dejarla a mí me gusta mi empretita les voy a dar vuelta para darle otra otra cocinadita así de esta forma con mucho cuidado sin quemarse y también cuidado al sacarla para no romperla de esta forma la voy a ir poniendo aquí donde ya tengo papel toalla para que miren qué delicia de empanadas ahora vamos a hacerla ya ya están listas las empanadas miren qué preciosas empanadas han quedado voy a ponerle azúcar como es tradicional hay en nuestro país de esta forma así se le pone azúcar quiero que vean cómo está de deliciosa miren qué delicia de empanada con lechita bien suave un olor delicioso bien parejita de lo de lo cocinadito de lo dorado vea qué delicia de empanada un sabor rico y como sabemos el plátano hace combinación con los frijolitos refritos así como estamos acostumbrados allá en nuestro país les dejo mi receta muchas gracias por haber estado en este vídeo conmigo apoyándome dios me los bendiga a todos bye mis solecitos no